¡Está presente! Sí, señores, yo soy Tuxtepec y le digo a mis hermanos de las otras regiones hoy que juntos laten nuestros corazones mostremos al mundo entero con marcado empeño el orgullo nuestro de ser oaxaqueños. Ya se escuchan los acordes de música sin igual y una feria de colores en la tabío regional. Que lucen bellas mujeres de mi rincón tropical con un porte señorial hacen su entrada triunfal luciendo primores mil los borrados de luisil y la sinuicia la danza que causa alegría, asombro baila dulce y a la danza con una piña en el hombro negras trenzas te coronan fusileñas, niña, niña los motivos que te adornan es todo color de alegría que tus finas manos borran sermosura angelical, la de calapa de guía la de San Juan Bautista, maya nacional rostro que es el sol de mis días flor que adornas el tabacal cerró cerró